Por la forma en la que tú me miras Tengo el cora en custodia compartida Por los palos que me dio la vida Miradas que matan noches que se olvidan Por la forma en la que tú me miras Tengo el cora en custodia compartida Por los palos que me dio la vida Miradas que matan noches que... Metiendo la pata, echando la pota Celebra sin pata, yo pierdo sin pato Si cata la mata, lo mato con rachas y rache Matándome el rato Ni pita y ni peta, comiéndome el pato Si viene la popo, echamos por pata Se ha llegado tu papa Pasando la pipa, todo viento en popa Loca, loca, perdí la razón por probar esa boca Nota, nota, que por catarla tengo el alma rota Loca, loca, perdí la razón por probar esa boca Nota, nota, que por catarla tengo el alma rota Guapita de cara, de cuerpo culpido Llego a casa ni reconocido Reviso los whatsapp, ya me he arrepentido ¿Qué coño hice ayer? No tiene ni sentido Jugadas de diez locuras dementes La mente valiente, palabras calientes Preguntas indecentes Si vienen serpientes, aprieto los dientes Y písale, písale, que vienen detrás Juégale, juégale, ¿quién da más? La pelota empieza a rodar He hecho todo al rojo y esto no va más Siempre saluda con dos besos Y nos despedimos con uno Qué ricos esos labios gruesos Siempre besan en momentos oportunos Busco en Instagram lo que no tengo al lado Tengo canciones que me han desnudado Siempre he sido de ese palo Me voy paladico, me pincha el delgado Llegaron los capos, maltrato La base es un asesinato Contar hasta cuatro Y vendarme los ojos, disparo en el plato Tienen tres temas sé que en Bad Bunny Solo piensan en Money La Choni me llama Cani La pija me llama el Moy Me cuentan rumores que lo fliparías Cosas de mí que ni yo las sabía Mi madre me decía Que la música de todo pero está la mía Y esta me quita la vida Pero también me la da, también me la da Jugamos otra liga Vente si quieres probar Mi cabeza loca no acepta derrota No cambiará planes siempre hasta que ganes Será por mi ética o mis ideales De secuelas físicas estarán mentales Va loca, loca Perdí la razón por probar esa boca Nota, nota Que por catarla tengo el alma rota Loca, loca Perdí la razón por probar esa boca Nota, nota Que por catarla tengo el alma rota Ah na, nota Y pasarán no Y pasarán no Y pasarán no